Música Música Hemos sido categóricos, insistentes en la necesidad de realizar un cambio profundo en la política laboral del gobierno venezolano. Eso es fundamental porque hasta ahora lo que está sucediendo en Venezuela es el desarrollo de elementos que constituyen una política laboral dirigida a establecer una situación de indefensión de amplios sectores de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Una política laboral que en esencia al parecer intenta desmontar las fortalezas de la clase trabajadora en la defensa de sus intereses económicos, sociales y políticos. Lo cual es totalmente incoherente con un proceso de cambios que se asume como revolucionario y que se plantea el objetivo del socialismo. No es revolucionario, por ejemplo, impedir, negarse o boicotear procesos de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Lo cual hemos denunciado insistentemente. Desde el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se está de manera sistemática obstaculizando los procesos de sindicalización de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Pero no solamente eso. ¿Qué observamos en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo? Ahora se llama Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, pero por razones de facilidad voy a seguir diciendo Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Ministerio del Trabajo. Ministerio del Trabajo. Ministerio del Trabajo. Están las calificaciones, aprobar calificaciones de despidos. Ya van cientos de calificaciones. Están en proceso cerca de 18 mil calificaciones de despidos que se anuncian y ya se están produciendo decisiones a favor de esos despidos. Y por supuesto, aprobar esos despidos es favorecer a los patronos. Muchos de esos despidos se están aprobando en contra de dirigentes sindicales luchadores, en contra de delegados de prevención, en contra de líderes obreros. Por cierto, en su inmensa mayoría, obreros y obreras que han defendido este proceso y que lo siguen defendiendo. Y están siendo golpeados desde las inspectorías del trabajo en una conducta de total complacencia con la patronal. Además de eso, situaciones de acoso laboral, de hostigamiento, el uso de los organismos represivos, de las fuerzas públicas contra trabajadores que luchan, la penalización y la judicialización de dirigentes obreros que ya ha llevado a que hasta este momento hay una cantidad de trabajadores presos, incluso con sentencia de cárcel, sentencia de prisión para algunos de ellos. Como por ejemplo, los 14 trabajadores de la empresa Alentui, en el estado Lara, condenados a prisión por orden de un tribunal penal, cuando el origen de esto fue una lucha laboral contra un despido masivo en esa empresa. La situación de los trabajadores de la empresa Souto, en el estado Carabobo, donde hay también siete trabajadores con casa por cárcel como consecuencias de las decisiones judiciales en contra de trabajadores que han defendido sus derechos, que han estado luchando porque el patrono cumpla, entre otras cosas, el reconocimiento a la organización sindical, la discusión de las convenciones colectivas. ¿El Centro Médico de Caguas que está en Tocorón, delegado de prevención? El delegado de prevención preso, delegado de prevención en la cárcel de Tocorón. ¿El Centro Médico de Caguas? Delegado de prevención en el Centro Médico de Caguas. Sí, hay muchos otros, incluso trabajadores de una empresa que trabaja para el Grupo Popular en el estado de Aragua. Bueno, hay una cantidad, nosotros estamos efectuando un registro nacional de todas estas situaciones. Hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, a los sindicatos clasistas, a los delegados y delegadas de prevención, a que se pongan en contacto con nuestros camaradas de la corriente clasista de Tocorón y Llega para terminar de elaborar todo el cuadro de esta situación. Es necesario, en fin, una reorientación de esta situación. Nosotros, recientemente, el camarada Oscar Figuera estuvo en una asamblea de trabajadores y trabajadoras en el municipio de Caguas, el estado de Aragua, municipio de Sucre, Caguas, con la presencia de numerosas organizaciones sindicales que están denunciando, y delegados de prevención, que están denunciando la existencia de una ofensiva patronal e institucional contra el movimiento obrero y sindical en Aragua y específicamente en esa parte del estado de Aragua, en Caguas. Y todas estas situaciones están generando respuestas legítimas, combativas, de movilización de trabajadores y trabajadoras, de organizaciones sindicales, delegados y delegadas de prevención, iniciativas de movilizaciones que el Partido Comunista de Venezuela y la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas acompañan y somos parte de esas iniciativas, como, por ejemplo, la movilización que se llevará a cabo el próximo jueves 12 en Caguas, convocada por el Movimiento Popular de Trabadores de Lucha, que lo integran organizaciones sindicales y delegados y delegadas de prevención desde el municipio de Sucre, de Caguas, del estado de Aragua, y nuestra corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas hace parte de ese movimiento. Esa movilización se iniciará a nivel de la empresa Farplaza, al final de la zona industrial de Caguas. A partir de las 7 de la mañana nosotros estaremos presentes en esa movilización. Igualmente ya se realizó el pasado jueves una movilización de trabajadores en el estado de Carabobo, en Valencia, por iniciativa de la FUSBET y la corriente clasista de Teorra Cruz Villegas. La FUSBET es la Federación Única de Sindicatos Bolivarianos del Estado de Carabobo y nuestra corriente y otras organizaciones. Esta movilización que terminó frente a la gobernación del estado de Carabobo permitió la entrega de un pliego de peticiones al gobernador del estado de Carabobo solicitando su mediación para lograr que se cambie esta política de parcialidad de los altos y medianos funcionarios del Ministerio del Trabajo contra los trabajadores a favor de la patronal. Se pide concretamente en el caso de Carabobo, también apoyado por los compañeros de Aragua, trabajadores y trabajadoras del estado de Aragua, la destitución del coordinador del Ministerio del Trabajo en la zona central, el doctor José Aponte, y los inspectores del trabajo del estado de Carabobo, quienes se han dedicado a favorecer a los patronos y a sacar con lugar todo lo que sea, golpear a trabajadores, golpear a sindicatos clasistas. Entonces, es una situación insostenible en Aragua. Además de apoyar y exigir la destitución de Aponte, están pidiendo que se han destituido los tres inspectores del trabajo en Aragua, igualmente en portuguesa, que se han denunciado conductas parciales de la inspectora del trabajo de Acarigua, con la mayoría, lamentablemente. Muchas inspectoras, también hay inspectores del trabajo, muchas inspectoras, pero sus jefes casi siempre son hombres. También allí se está pidiendo que se intervenga la inspectoría del trabajo en el estado portuguesa, concretamente en Acarigua, Aragua, por la conducta patronal de la inspectora y otros funcionarios de esa instancia. También queremos resaltar las acciones realizadas por los trabajadores, 700, más de 700 trabajadores y trabajadoras despedidos y despedidas de los centrales azucareros adscritos a la CBA Azúcar en el marco de la aplicación de un decreto de liquidación y supresión de los centrales azucareros de CBA Azúcar, un decreto con elementos antidemocráticos, tiránicos, violatorios de la ley que ha producido estos despidos. Nosotros hemos acompañado estas luchas y hay la esperanza de los compañeros a partir de una reunión que se efectuó el pasado jueves con el ministro Jesús Martínez y el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, el diputado Osvaldo Vera. A partir de esa reunión se produjo un compromiso de solución de esta situación que esperamos que esa solución signifique anular todos los despidos ilegales cometidos en el marco de la aplicación de ese decreto que ya mencionamos. Bueno, estas son en general luchas que están en desarrollo y que el Partido Comunista apoya. Por lo tanto, insistimos, es necesario un cambio profundo en la política laboral del gobierno. Si nosotros queremos de verdad profundizar este proceso y reorientarlo hacia la construcción del socialismo, tenemos que desarrollar una política laboral que permita fortalecer la capacidad de lucha de la clase trabajadora contra el capital y contra el Estado burgués. Y no solamente la lucha defensiva por mejores condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, sino una acción ofensiva de la clase trabajadora por desmontar el Estado burgués. De paso, queremos también anunciar que, entre otras acciones ya informadas, se prepara una movilización, una marcha en Barquisimeto. Para el viernes 27 de este mes, iniciativa del Movimiento Nacional por el Control Obrero de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, movimiento al cual pertenecemos también, pertenece a la corriente clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas. Y esas movilizaciones, entre otras, van a ser también discutidas en un encuentro, una asamblea nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista que se realizará aquí en Caracas el jueves 19 de este mes. Para un poco articular, coordinar todas esas acciones, todas esas luchas y pasar a la ofensiva para derrotar los planes del capital contra los trabajadores y lograr convencer al gobierno de que rectifique esta política. Gracias. 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 Gracias.